Instagram, ¿no? Que pues tiene repercusiones económicas, sociales y también, digámoslo así, que personales, ¿no? Bienvenido a Ciberplaneta Miguel Ángel. ¿Qué tal, Giovanna? Un gusto saludarlos nuevamente. ¿Cómo están? Muy bien, Miguel Ángel. Bueno, esto fue definitivamente una caída mundial. El apagón de las redes sociales, que básicamente se ha nombrado así, sobre todo en Twitter, que fue tendencia el día de ayer. Pero, Miguel Ángel, bueno, se ha hablado de un sabotaje, ¿no? Por parte de Anonymous, que se atribuyó también la caída de las redes sociales. También un error de actualización. Pero, ¿qué tan vulnerable, Miguel Ángel, está la ciberseguridad en las plataformas? Sí, la situación fue bastante grave, en particular, bueno, porque millones de usuarios nos vimos afectados. ¿Qué tan vulnerable? Bueno, esto nos muestra que hay distintos factores que pueden afectar a la seguridad de la información. Y digo seguridad de la información porque, por definición, decimos que se trata de preservar tres aspectos. La confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de la información, y en este caso también de los servicios. Y, obviamente, no había disponibilidad de estos servicios. No tuvimos la posibilidad de utilizar de las redes sociales como normalmente lo hacíamos. Y, como bien lo mencionabas, hubo grupos que se adjudicaron un ciberataque. La verdad, después de, conforme fue transcurriendo la información, Facebook hizo un pronunciamiento oficial de lo que había sucedido. Se trató de un error en una configuración que permite la comunicación hacia sus servicios. Pero, independientemente de eso, nos damos cuenta que incluso un error en la configuración puede desencadenar un incidente de esta magnitud como la que vimos ayer. Claro que sí, porque también vemos que ahora, ¿no? Ya, no solamente, digamos, como para el ocio, ¿no? Sino las redes sociales están impresas, impresas definitivamente en el día a día laboral también de las empresas. ¿Qué repercusiones, digamos, económicas, digamos, tiene este tipo de situaciones? Sí, la realidad es que el impacto es mucho mayor. Como bien lo mencionabas, ya solamente son cuestiones de entretenimiento, de ocio. Sino que incluso este tipo de servicios se utilizan con fines empresariales, comerciales. Realmente el impacto ya tiene, además, bueno, el impacto económico que representó para Facebook. Por supuesto que también para otras empresas que hacen uso de estos servicios, como el caso de WhatsApp Business, por ejemplo. Algunas otras formas de mercadeo, en fin, hay distintos servicios que son, que ahora ya se basan en las redes sociales para funcionar. Y bueno, cuando hablamos de la indisponibilidad de este tipo de herramientas, pues vemos que las consecuencias son cada vez mayores. De hecho, seguramente habrá algunas consecuencias legales, contractuales contra Facebook a partir de lo sucedido el día de ayer. Claro que sí, además que, bueno, no sé, digamos, de qué tanto también se pueda reclamar, ¿no? Porque al ser un servicio gratuito, digamos, ¿cómo podría funcionar, digamos, este tipo de reclamos, Miguel Ángel? Bueno, bueno, cuando hablamos de Facebook en particular, al tratarse de la red social, bueno, quizá las consecuencias vayan un poco más hacia el uso. De hecho, ha habido distintas campañas ya en los últimos años en donde se promovía dejar de utilizar estas redes sociales por todas las implicaciones, incluso los escándalos en los que se había estado involucrando, pero bueno, de manera particular hablábamos de aquellos servicios que son utilizados por las empresas que obviamente tienen algún contrato directamente con esta empresa para poder seguir operando y que, bueno, dependerá, ¿no?, de cómo estén definidos estos contratos, los acuerdos de niveles de servicio con los que se pretenda operar. Y bueno, al saber que puede presentarse una falla de este estilo, pues seguramente habría que, seguramente tendrán que replantearse el uso o utilizar algunas otras alternativas. Y con respecto, digamos, a la seguridad de los usuarios, ¿no?, ¿qué tan vulnerable? Porque, bueno, ellos dicen que quizás no se vieron afectados los datos de los usuarios, pero realmente no se vieron afectados teniendo en cuenta que realmente estuvieron fuera del INE. Bueno, en este caso habría que hacer la precisión, ¿no? Bueno, entendemos a Internet como una red global, pero que al final de cuentas está conformada por otras redes o subredes. Por ejemplo, en el caso de nuestra red hogareña, es una pequeña red que también forma parte de Internet. Hay redes mucho más grandes como las que suelen utilizar las empresas, las universidades, los ISPs, los proveedores de servicios de Internet, que de alguna manera en conjunto forman la red global. Pero para poder comunicarse utilizan ese tipo de protocolos. Entonces aquí hablábamos justamente de una falla en la configuración que impidió el acceso o la comunicación con las redes y los servicios de Facebook, que obviamente lo dejaban disponible. Entonces destacaba al principio esta definición porque propiamente no se había afectado la integridad de los datos o la confidencialidad, sino la disponibilidad. Bueno, ellos hablan del DNS, hablemos pedagógicamente, realmente qué fue lo que pasó. Sí, para que estas redes que se puedan comunicar y obviamente nosotros podamos acceder desde cualquier parte del mundo, desde nuestro hogar a un servicio como el de Facebook, se utilizan enrutadores, routers que permiten dirigir el tráfico y que bueno, además hay otros protocolos que permiten la comunicación o la interacción entre este tipo de redes. Bueno, básicamente lo que sucedió es que lo que planteó Facebook en este comunicado es que al hacer una actualización hubo un fallo que impidió esa comunicación y obviamente ellos tampoco ya tuvieron la posibilidad de revertir estos cambios de manera inmediata, ¿no? Por eso este periodo un tanto largo en el que no pudimos utilizar los servicios. Y bueno, también ocurre, lo mencionabas en el caso del DNS, DNS es otra manera en la cual nosotros podemos comunicarnos con los distintos servicios, básicamente es un traductor. Las computadoras se comunican a través de direcciones IP que bueno, difícilmente nosotros como usuarios podríamos estar memorizando. Entonces, lo que se hace es utilizar un dominio, en este caso Facebook, WhatsApp, etcétera, que se asocia a esa dirección IP. Entonces, para nosotros como usuarios es más fácil memorizar el dominio que una dirección. Entonces, este servicio de lo que se encarga es de hacer esa traducción, esa conversión de direcciones IP a dominio para que nosotros podamos comunicarnos. Esos cambios también afectaron a los servidores DNS y bueno, afectando también esta manera de enrutar el tráfico, ¿no? Este famoso protocolo BGP que se estuvo mencionando, el Border Gateway Protocol, que básicamente lo que hace es buscar las rutas más sencillas o más eficientes para poder dirigir ese tráfico que mencionábamos, ¿no? Cuando un usuario hace una petición desde su celular o desde su computadora, este tipo de servicios buscan una ruta más eficiente para poder conectarse y bueno, al cambiar esa configuración, al presentarse este fallo, ya no se pudo hacer esa comunicación. Entonces, a grandes rasgos es básicamente lo que ocurrió, sin entrar en tanto detalle técnico, pero para comprender un poco acerca de por qué ya no pudimos utilizar los servicios. Pero esa es una de las caídas, digamos, que ha tenido más duración, ¿no? Porque realmente fue un poco más de seis horas, pero cómo también, a veces uno se pregunta, ¿no? Cómo los servicios de una compañía que, digamos, así como que es de las más grandes, poderosas del mundo, pueda quedar, digamos, inaccesible durante seis horas, ¿sí? ¿Realmente podemos ver que Internet es muy frágil? Por la manera en la que se ha constituido, sí. Estamos utilizando protocolos que se crearon hace varios años, que no consideraron algunos aspectos incluso de seguridad. Sobre estas herramientas se fue montando toda la infraestructura que actualmente conocemos. Y bueno, aquí vemos la fragilidad que puede tener. Y también que no importando el tamaño de la empresa, pueden ser susceptibles de este tipo de incidentes. Aquí no hablamos propiamente de un ciberataque, sino de un incidente de seguridad, en el cual, ya sea por un error humano o quizá alguna actividad deliberada, se puede desencadenar un incidente de esta magnitud. Pero sí, nos muestra la fragilidad con la que actualmente está operando y la necesidad de comenzar a mejorar los protocolos o incluso la manera en la que funciona actualmente Internet. ¿Y cómo, digamos, poder, digamos, no sé, si quizás tener una solución o quizás que nuestra ciberseguridad o nuestra seguridad en las plataformas esté un poco, o que no sea tan vulnerable más bien? Bueno, seguramente a partir de este incidente se van a presentar mejoras. Obviamente debe haber un proceso de lecciones aprendidas, que fue lo que ocurrió. Obviamente a partir de estas lecciones implementar otros mecanismos, protocolos para reducir el tiempo, el tiempo que estuvieron fuera de la operación. Pero, bueno, es importante mencionarlo también, siempre existe el riesgo, ¿no? Siempre está presente, incluso por la misma definición, ¿no? Estar seguro es estar libre o exento de todo peligro, pero sabemos que eso no ocurre en la realidad. Por mínimo que sea, se presenta, incluso situaciones que quizás nunca antes se han visto y que pueden existir, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que se hacen evaluaciones de riesgo en donde se definen algunos escenarios que podrían afectarnos. Pero obviamente no podemos tener todos esos escenarios presentes. Algunos incluso son muy poco probables, pero con un gran impacto. Lo mismo que ocurrió con la pandemia. Quizás muchas empresas nunca habían considerado una situación de pandemia en la cual debían trabajar desde el hogar los colaboradores. Pero sucedió y nos tuvimos que adaptar. Entonces, es algo similar, un escenario que quizás nunca habíamos ideado, nunca se había presentado, pero que ocurre o que ya ocurrió. Entonces, ahora hay que implementar estos mecanismos, protocolos, para poder operar bajo estas circunstancias. O bien, reducir el impacto, que es algo de lo que se busca, o que la probabilidad también sea cada vez menor, que se presente con menos frecuencia. Claro, claro que sí, Miguel Ángel. Y digamos que también se abre un debate, ¿no? Y desde su punto de vista, cree que es conveniente, también que casi todo internet, y por ejemplo en la sociedad, nosotros, pues gire en torno a una única compañía. Claro, eso también se puso sobre la mesa, ¿no? Bueno, cuántos millones o miles de millones de usuarios tienen actualmente estas aplicaciones, son muy populares, pero cuando no están disponibles, sucede lo que vimos el día de ayer, una gran cantidad de personas incomunicadas, una migración hacia otro tipo de aplicaciones en un corto periodo, y obviamente esto también, como usuario, nos debería dejar algunas lecciones. Bueno, hay una alternativa, una opción B que podemos utilizar, o bien directamente migrar. De hecho, es lo mismo que ocurrió hace algunos meses, cuando veíamos que muchos usuarios comenzaron a preocuparse un poco más por su privacidad, empezaron a migrar hacia otras aplicaciones, pero lamentablemente, no todos los usuarios las empezaron a utilizar y vimos cómo una gran cantidad de estas personas regresó al uso de WhatsApp, por ejemplo. Y bueno, esto depende, muchos quizá lo hacen por la facilidad de uso, porque ya están acostumbrados a emplear esta aplicación, porque muchos de sus contactos, amigos, familiares, lo siguen utilizando, pero quizás sí deberemos replantearnos como usuarios, tener otras opciones, comenzar a empezar a utilizar, utilizar otras aplicaciones para, bueno, no depender de un solo servicio. Claro que sí, definitivamente es necesario no depender de un solo servicio, porque, bueno, esta compañía definitivamente tiene WhatsApp, Facebook, Messenger, por supuesto también hay Caló, digámoslo así, y también Instagram. Así que, bueno, ¿alguna recomendación, alguna sugerencia en cuanto a seguridad en las plataformas? Sí, bueno, como es costumbre, cuando solemos hablar de las redes sociales, es importante que nosotros empecemos a configurar nuestras opciones de privacidad, de seguridad que ya están incluidas, pero ahora, bueno, dado esto cuando hablábamos del acceso a nuestra información, ¿no?, a la confidencialidad, pero ahora vemos que también podríamos padecer la no disponibilidad de estos servicios, entonces ahora hay que comenzar a utilizar más aplicaciones que cumplan con estos criterios que nosotros solemos definir como usuarios, bueno, me preocupa mi privacidad, quizá debería utilizar otra aplicación que sea menos intrusiva, me preocupa la disponibilidad de la información, bueno, necesitaría tener aplicaciones alternativas en caso de que se presente un incidente de esta naturaleza, entonces vemos que cada vez tenemos más opciones, y esto también depende de nuestros criterios como usuarios, que, bueno, dadas estas circunstancias, vamos también teniendo lecciones aprendidas para hacer un mejor uso de la tecnología en el futuro. Bueno, por último, Miguel Ángel, quisiera preguntarle, bueno, hay unas declaraciones de Frances Haugen, ella, bueno, pues trabajó en Facebook, y, bueno, ella, digámoslo así, decía que el algoritmo de la red social, pues tiende a mostrar contenido que incita a odio, ¿qué podemos decir también de esto? Bueno, esos también son algunos aspectos importantes sobre esta red social, estaba leyendo también esta información, en donde ella mencionaba que cuando había conflicto de intereses y se sobreponía el negocio sobre la ética, bueno, veíamos que al menos lo que ella mencionaba es que la empresa prefería obtener más ganancias económicas que atender estas repercusiones que podría tener sobre la población, sobre las personas, en particular los problemas que pueden tener el uso de las redes sociales sobre los adolescentes. Y, bueno, en este caso, bueno, ya también entran en juego otros factores, como la ética, como aspectos sociosicológicos, ¿no?, socioculturales que podrían afectar a las personas por el uso de este tipo de herramientas, y que, bueno, si la empresa no se preocupa por sus usuarios, también sería bueno replantearse el uso de las redes sociales, ¿no? Ya se ha hablado en otros espacios sobre las repercusiones que pueden tener sobre las personas, la adicción incluso que podrían generar, ya dejando de lado los aspectos de la ciberseguridad, bueno, hay otras cuestiones que también podrían afectarnos, y, bueno, esto es un debate cada vez mayor, ¿no?, las implicaciones que pueden tener sobre nosotros. Así que, yo también veía ayer muchos comentarios que decían, bueno, finalmente pudieron desconectar muchas personas, pude convivir con mi familia, ¿no?, o algo positivo también. Exactamente. Entonces, incluso hay otras iniciativas importantes como una desintoxicación de las redes sociales, ¿no?, quizá también sea conveniente replantearnos como usuarios esa parte que ya queda de lado la seguridad. Es importante, por supuesto, pero vemos que hay otros elementos a considerar muy importantes que también se relacionan con el uso de las redes sociales, ¿no? Bueno, y con todo esto que ha sucedido, ¿qué podemos, digamos, pensar o decir que viene para Facebook, ¿no?, viendo las declaraciones de Frances Haugen, esta caída a nivel mundial, y bueno, ¿qué puede venir para Facebook? Bueno, sin duda hubo muchas pérdidas económicas. Yo mencionaba que posiblemente también haya algunas repercusiones cuando se trate de contratos con algunas otras organizaciones, pero yo creo que también difícilmente vamos a dejar de utilizar las redes sociales como sociedad. Hay cada vez una mayor dependencia, lo vimos durante la pandemia, una mayor necesidad de conectividad, de mayor acceso a recursos digitales para todo tipo de actividades, ya sea para entretenimiento, interacción, trabajo, educación, etcétera. Así que, bueno, yo creo que más bien deberíamos plantear nosotros como usuarios estas alternativas que pueden existir para llevar a cabo nuestras actividades, preocuparnos más por nuestras actividades en el ámbito digital, pero sobre todo ocuparnos. Las redes sociales llegaron para quedarse, tienen ahora un gran impacto y un gran poder, lo pudimos observar, pero también, bueno, aquí es una parte importante de lo que nosotros podemos usar o llevar a cabo como usuarios. Yo lo he dicho también en otras oportunidades, bueno, como usuarios necesitamos ser cada vez más responsables, más conscientes de la manera en la que utilizamos estos recursos, y esta parte que destacaba, ¿no? Preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos. Claro que sí. Miguel Ángel Mendoza, experto en seguridad informática de ESET Latinoamericana, gracias por acompañarnos en SIDO Planeta, y por supuesto, por hablar de esta caída de Facebook, WhatsApp e Instagram, y esas repercusiones económicas, sociales que hubo el día de ayer. No, por el contrario, un gusto como siempre, y bueno, hay que ser muy bien. Bueno, una feliz tarde. Julián, ya son las dos de la tarde, dos minutos a esta hora, con que corte musical nos vamos, porque después de ese corte musical, necesitamos que se queden ahí, muy, pero muy conectados, porque tenemos otro gran invitado para hablar de el libro, que les había comentado hace un momento. Exactamente, bueno, tenemos grandes invitados el día de hoy aquí en Ciber Planeta, y también les comentamos que en ese momento estamos transmitiendo a través de Spaces en Twitter, así que si usted quiere unirse a la conversación, puede solamente unirse a Twitter, seguirnos, por supuesto, con el arroba la U de serio, y escuchar, escuchar estas grandes entrevistas, este gran programa que se llama Ciber Planeta. Pues, nos vamos con una canción de Aterciopelados, una canción que también nos va a remontar a ese cuidado ambiental. Esta canción se llama Agüita, de un álbum llamado Río. Son las 2 de la tarde, 3 minutos, estamos al aire en Ciber Planeta.